Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección nos alcanzó la recompensa de la vida eterna, concédenos que al recordar estos misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos lo que nos enseñan y alcancemos lo que nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa el mejor acierto, y de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios y el hereje vea sus hierros, y que todos los pecadores tengamos arrepentimiento. Goce puerto el navegante y de salud los enfermos. Dios, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio, el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. Eterno Padre, te ofrecemos la sangre más preciosa de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en el mundo, por todas las santas almas del purgatorio. Amén. Señora y Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén.